La Palabra de Dios La Palabra de Dios Se trata de una relación personal, de una experiencia que tenemos que tener de manera individual con nuestro Salvador. Conocemos a Jesús como el Salvador del mundo, pero tiene que llegar a ser nuestro Salvador personal, nuestro Padre, con el cual tengamos una relación íntima. Que Él nos muestre a cada uno esa senda de la vida por la cual debemos ir, cómo debemos superar nuestros pecados, cómo debemos superar nuestras debilidades, nuestros errores. Hay secretos fundamentales para que Dios pueda manifestarse en nosotros a través de su Espíritu y darnos esas delicias que hay en su diestra para siempre. El tema de hoy se llama el Día del Señor y para ponernos en contexto con este tema debemos estudiar la creación. Esto es tan importante como el 1, 2, 3 o el ABC. Son las cosas más importantes para el ser humano y también son las que el diablo más ataca. Y para eso le damos la bienvenida y le agradecemos la participación a Calebsito, mi hijo. Muchas gracias Calebsito por haber estudiado mucho para venir a compartir con nuestros televidentes. Gracias papi. Bueno, Calebsito hace su escuela con la modalidad de escuela en casa en el sistema estatal aquí en Bolivia, pero en una escuela que le permiten seguir esa modalidad. Y para terminar su kinder el año pasado, si bien le van tomando distintas pruebas de manera virtual, le pidieron que fuera de manera presencial a participar, habiendo hecho un trabajo que él tenía que exponer ante su profesora, ante todos los profesores de la escuela, ante los compañeritos del kinder y los padres de sus compañeritos y también ante los demás alumnos de la escuela de otros grados. Bueno, el tema que Calebsito tenía que desarrollar era sobre los seres vivos. ¿Qué título le pusimos? El título que le pusimos es Un Dios creador, el ambiente en la tierra y los seres vivos. ¿Y por qué aquí pusimos la foto tuya, la foto de tu mamá, la foto mía, el monito que se está sonriendo, el águila que está volando arriba, el león, el pez que está saltando? Porque Dios nos creó en familia, no los dejó solos. ¿Y por qué el mono ese que se está sonriendo tanto? Porque está feliz. Ah, bueno. Entonces nosotros tenemos que hacer como el mono y empezar a reírnos. Bueno, ¿cómo vino la mano de Dios con la creación, Calebsito? En realidad, papi, la mano de Dios vino al final de la creación cuando creó al hombre. Dice la Biblia que lo modeló con sus propias manos y lo hizo a su imagen y semejanza. Muy bien. Pero todo el resto de la creación... Pero todo el resto de la creación, Él dijo y fue hecho. O sea que fue por su palabra que el universo existió. El primer día Dios creó la luz. La podemos ver así rompiendo en la oscuridad o descomponiéndose en todos los colores, porque la luz es sinónimo de color. El segundo día Dios hizo la expansión, la atmósfera, el aire que respiramos. Y separó las aguas que están en los océanos y mares de las aguas que están arriba en las nubes. Hizo dos cosas muy importantes que son el aire y el ciclo del agua. El ciclo del agua es como un círculo. El agua se evapora, se van las nubes, llueve sobre el continente, baja por las colinas y vuelve al mar. Y de esa manera tenemos el agua dulce, fresca y pura, que es tan importante para nuestra vida, la vida de los animales y la vida de las plantas. Sí. Así es. El tercer día Dios separó las aguas que están en los océanos y mares de la tierra firme de los continentes. Y acá podemos ver que la tierra está desnuda. Entonces Dios creó las plantas y la tierra se vistió de plantas, se vistió de verde, de color. Y no hizo todas las plantas iguales. Hizo árboles llenos de frutas y pastos verdes y flores. A Dios le gusta la diversidad, la variedad. Nos sorprendió con la cantidad de plantas y de variedades que hizo. ¿No es cierto? No hizo todo de la misma manera. Acá tenemos la planta del zapallito zucchini. Qué lindos tallos que tiene que por adentro son huecos. Y qué rico que es el zapallito zucchini, ¿no? Y qué lindas flores que tienen. Es rico así, rogado en la sartén con un poquito de aceite. Ya lo creo, que es muy rico y muy alimenticio. Pero hay una muestra de muchas más frutas y verduras. Acá tenemos el tomate. ¿Te gusta el tomate, Calefcito? Sí. ¿Cómo te gusta? Me gusta en ensalada. Mmm, qué rico que es el tomate en ensaladas. Y es una planta enredadera porque para sostener ese peso del tomate no resiste la planta. Tiene que agarrarse de otras ramas o de otra planta que sea más dura, ¿no es cierto? Sí, porque si no se caería el tomate. ¿Y qué vitamina tiene el tomate? Tiene vitamina C. Acá tenemos el rabanito que crece abajo de la tierra. Qué ricas son las remolachas. Tiene mucho hierro. Acá tenemos las zanahorias que tienen vitamina C. Sí, pasamos de los tubérculos que crecen abajo de la tierra a una planta emblemática. Qué ricas son las uvas y el jugo de uva. Calefcito, ¿y por qué decís que la vit es una planta emblemática? Porque hasta Jesús mismo se comparó con la vit. Muy bien, muy importante. Larga unos arcillos que se enrollan en otras plantas que al principio son suaves pero después se hacen duros y se quedan pegados a las otras plantas para sostener el peso del fruto porque si no se caería al piso. Acá tenemos las cerezas. Qué ricas son las cerezas, igual que la frutilla, pero la frutilla es una planta chiquita y este es un árbol. Acá tenemos las naranjas que tienen mucha vitamina C. Qué ricos son los duraznos. El durazno es de la familia de las frutas carnosas como la manzana, pero la manzana es crujiente. Y podríamos estar haciendo muchos programas, digo, hablando de las frutas que Dios creó, pero solo es una muestra. El cuarto día, Dios creó el sol para que se añoren el día y la luna y las estrellas para que se añoren en la noche. Y creó las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno. Muy bien, Calebsito. Y a través de las estaciones, Dios creó el ciclo de producción de muchas plantas. Por ejemplo, en la primavera, ¿qué salen? Salen todos los árboles, florecen. Claro, hay plantas que florecen en otras estaciones también, pero lo más normal es que la mayoría de las plantas florezcan en primavera. ¿Qué nos dicen las flores? Las flores nos hablan del amor de Dios, la ternura de Dios que tiene con nosotros. Yo siempre que veo una flor, sin versarlo, le llevo a mi mamá. Pero mi papá me dice que las deje afuera, porque afuera... En la planta. Porque en la planta, en la planta se mantienen vivas, pero si las arrancamos, se van a secar. El quinto día, Dios creó los peces y las aves. Acá Dios nos quería sorprender con su variedad y diversidad. Y llenó las aguas desde los peces más chiquititos hasta los grandes animales marinos. Acá tenemos la ballena con su ballenato. Y estos cetáceos son mamíferos. O sea, que el ballenato le toma la teta debajo del agua a la ballena. ¿No es curioso? Acá tenemos al pingüino, un ave que vuela debajo del agua. En realidad no puede volar, pero nada tan bien que yo digo que vuela debajo del agua. ¡Qué lindo es el pico del tucán! ¡Muy lindo! Hasta el más chiquitito colibrí que puede ir para delante y para atrás y para el costado y para abajo. O puede suspenderse volando mientras saca de las flores el néctar. Y las aves son ovíparas, o sea, que nacen de huevos. El sexto día Dios creó a los animales terrestres y al hombre. Dice la Biblia que tenía Dios tanto amor con el hombre que lo modeló con sus propias manos. Cuando terminó el muñeco perfecto, dice, y sopló aliento de vida y sufrió en su nariz. Y no era solo aire, era el Espíritu de Dios que le daba vida. Muy bien, Calebsito. Me imagino al hombre en ese momento que llenó sus pulmones, empezó a latir su corazón y lo primero que vio fue a Dios. Sí. Y después de ver a Dios y de haber intercambiado sus primeras palabras con Dios, ¿qué le dijo Dios? Le dijo que le pusiera nombre a todos los animales. Y después de ponerle nombre a todos los animales, vio a Calebsito, cuando llega un animal a nuestra casa, lo primero que hacemos es ponerle nombre. Y entonces Adán habrá visto ahí alrededor suyo a todos los animales curiosos de conocerlo. Y Jesús le debe haber dicho, bueno Adán, todos estos animales son tus amigos, ellos te van a hacer caso, así que poneles nombre si querés. Cuando terminó de ponerle nombre, Adán vio que todos tenían su compañera, el elefante con la elefanta, el león con la leona, pero él no tenía su compañera. Entonces Dios hizo caer sueños sobre Adán y le sacó una costilla y hizo a Eva. Y cuando se despertó, vio a una mujer bondadosa, amorosa. Qué hermoso debe haber sido para Adán despertarse y eso que había sentido que le faltaba, que era una compañera, ver quizás a la mujer más hermosa, más dulce que haya habido, salida directamente de las manos de Dios y fabricada a partir de su propia costilla. Qué milagroso nuestro Dios, ¿no? Sí, y sin hacerle daño. Qué suave debe haber sido esa operación que hizo Dios. Aquí tenemos un perro, el mejor amigo del hombre. Como hasta ahora el amigo del hombre es el perro, antes todos los animales eran amigos del hombre, no solo el perro. Y le hacían caso. Y le hacían caso. Bueno, pero todavía no terminaba la creación de Dios, faltaba algo más, o sea, terminaba pero no terminaba. ¿Por qué terminaba pero no terminaba? Acá Dios paró de crear. Pero creó algo más, creó un día más, o sea, era el atardecer del viernes. Era el atardecer del viernes y Dios creó el sábado. El séptimo día Dios creó el sábado y lo bendijo y lo santificó. Calefcito, pero antes de bendecir y santificar el sábado, Dios se tomó ese día. ¿Para qué? Para estar con sus criaturas. Para estar. Para estar con Adán y Eva. Dice que paró de crear. Paró de crear y quería estar con sus criaturas, con Adán y Eva. Muy bien, Calefcito. Hizo del sábado un día especial para estar con nosotros. Como un papá quiere estar con su hijito recién más nacido. Así que Dios también quiere estar el sábado con sus criaturas. Muy bien, Calefcito. Te agradezco mucho que hayas puesto tu disposición. Es difícil estar enfrente de las cámaras. A todos los seres humanos nos suele costar y mucho más a un niño. Pero has sido valiente y has venido a compartir este relato tan especial, este relato verdadero de la creación de Dios que tanto tiene para enseñarnos. Así que ahora vamos a seguir meditando en esto a la luz de la palabra de Dios. Y te agradecemos mucho que hayas participado. Podés ir con tu mamá. Gracias papi por haberme invitado. Bueno, muchísimas gracias. Qué interesante y necesaria es la historia de la creación. Nos da identidad. Nos da seguridad en ese Padre amoroso que es nuestro Dios. Y para entender los requerimientos de Dios hacia nosotros, los más importantes, tenemos que entender este principio en que Dios dedicó un día especial para estar con el hombre. Qué importante y necesaria es esta historia de la creación. Nos da identidad y nos ayuda a tener la conexión que Dios quiere tener con nosotros. Dice que Dios paró de crear y descansó el día sábado, el día séptimo, y le puso nombre. Sábado quiere decir descanso. Es el único día al que Dios le puso nombre. Como cuando nace un niño es importante que lo antes posible lo lleven con su madre. Se dice que tiene que estar piel con piel con su madre. Ahí la madre reconoce a su criatura y su criatura reconoce a su madre. Establece un abanico de cosas que le van a dar al niño identidad y seguridad. El niño tiene en su madre el alimento, tiene en su madre la protección, tiene en su madre el aseo, tiene en su madre la identidad. Lógicamente que también en su padre, pero comienza por su madre. Cuando nació mi hijito me lo trajeron porque nació por cesárea y mientras la terminaban de alistar a la madre me lo dieron. Y yo no podía creer la maravilla que tenía en mis manos. Y al poquito rato entró a hacer... Quería instintivamente la teta. Y yo no sabía qué hacer. No estaba la madre. Así que trataba de calmarlo, pero cada vez se ponía más insistente. Entonces le ponía mi dedito para que él chupara. Qué grande que son estos momentos en la historia de esa humanidad. Cuando Dios creó al hombre, también fueron muy importantes esos momentos en que Dios se gozaba en estar con su criatura. La madre pasa por todo un shock, al igual que el niño, pasa por todo un shock al nacer. Es algo difícil el tema de pujar. El niño también es sometido a algo que nunca ha vivido. Deja de respirar a través del cordón umbilical y tiene que estrenar sus pulmones. Es un cambio. Es algo que hace que el niño esté en estado de alerta. Que se pongan en... Digamos, tiene endorfinas, tiene distintas hormonas que lo hacen estar preparado, como quien dice, para cualquier cosa. Y a la madre le pasa lo mismo. En ese momento, la madre se olvida de todo ese dolor que sufrió en el parto o el shock de que le corten la panza, si es cesárea. Y tiene una satisfacción plena al encontrarse por primera vez con su hijo. Al tener en su pecho a ese hijo de su vientre. Así pasó con el hombre y pasó con Dios. Dios dejó toda su actividad de creación para estar con el hombre. Y le gustó tanto ese día que Dios dijo, este día va a ser santificado y bendecido para siempre. Esta cita que hemos tenido hoy la quiero tener cada sábado. Y de esa manera inauguró el ciclo semanal. Los ciclos que nosotros tenemos generalmente se tratan de calendarios que tienen que ver con lo solar y con lo lunar. El día, por ejemplo, también tiene que ver con lo astronómico. El día, por ejemplo, es lo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre sí misma. El año es lo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del sol. El mes es lo que tarda la luna al dar una vuelta alrededor de la Tierra. Entonces, la semana, ¿de dónde salió? La semana es un ciclo que es natural para la vida del hombre porque fue instaurada por Dios en su creación. Y Dios apartó desde la creación el día sábado para nuestro descanso y comunión con Él. Es como una cita especial donde dice, todos los sábados nos vamos a encontrar sin ningún trabajo, sin ninguna obligación que estorbe nuestro encuentro. Todos los días nos podemos encontrar con Dios. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, todos los días venía a encontrarse con ellos. Pero el sábado tenían una cita especial. Y vamos a ver por qué es tan especial esta cita que tenemos con Dios los días sábados. En el relato de la creación, en Génesis capítulo 2, dice, Fueron acabados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces, luego de reposar y de tener ese encuentro tan lindo con el hombre, esa relación que Dios quiso establecer para siempre con el hombre en el séptimo día, lo bendijo y lo santificó, lo apartó de manera especial, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y nos dice la Biblia, en Crónicas, Porque lo que tú, oh Jehová, bendices, será bendito para siempre. En Éxodo 31, cuando el pueblo de Dios es liberado por Dios de la esclavitud que tenía en Egipto, El Señor habló además a Moisés diciendo, Ciertamente guardarán mis sábados, porque esto es una señal entre yo y ustedes, a través de sus generaciones, para que sepan que yo soy el Señor, que los santifico. Después de tantos años de estar como esclavos en Egipto, Dios libera a su pueblo y les vuelve a recordar que deben guardar el sábado. El sábado había sido santificado, pero ahora Dios expande ese significado de que fue santificado. ¿Para qué? Fue santificado porque en ese día Dios nos quiere santificar. Necesitamos tener una relación con Dios, una experiencia con Dios a través del Espíritu Santo, en la cual Él trabaje en nuestro corazón y nuestra mente y pueda santificarnos. Después, dice en otra versión, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones, Asegúrense de guardar mi día de descanso, porque el día de descanso es una señal del pacto entre yo y ustedes. Hay un pacto de Dios con sus hijos que tiene que ver con el día sábado. ¿Será con todo esto que el sábado es el día del Señor? ¿Dice la Biblia en algún lado que el sábado es el día del Señor? Bueno, lo acabamos de leer cuando dice mis sábados en Éxodo 31.12. Pero en Isaías Dios sigue dándonos a conocer cuál es la función de este día. Dice en Isaías 58.13. Si retraes del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, dice el Señor, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob. La boca de Jehová lo ha hablado. Dios nos invita, Dios pone una cita, con un momento, con un día determinado, y nos dice, si dejas de hacer las cosas que normalmente harías, si te retraes en tu voluntad de ser siempre vos, y me das lugar a mí, que soy tu creador, si en vez de hacer tu voluntad, haces mi voluntad, entonces te vas a deleitar en mí, tu gozo va a estar en Dios, lo vas a llamar santo, glorioso de Jehová, a ese día, a ese momento, en que vamos a tener una comunión, en que yo voy a poder enseñarte, en que voy a poder trabajar en tu corazón para bendecirlo y santificarlo. En Marcos, capítulo 2, fue Jesús, que aparte de haber declarado que el sábado era su día santo, dice que el sábado fue hecho por causa del hombre. El hombre necesita tener una relación con Dios fuera del murmullo del trabajo y del devenir de las tareas y las obligaciones de la semana. Todos los días son de Dios, el tiempo es de Dios, pero acá Dios nos pone un día especial, una cita especial, en que Dios quiere estar con nosotros de manera especial, como una cena romántica entre el esposo y la esposa, entre el novio y la novia, entre Dios y su pueblo. Y esto era necesario para la humanidad. El sábado fue hecho por causa del hombre. Y esto Dios lo aclara porque muchas veces los religiosos, los religiosos del tiempo de Jesús, habían desfigurado el carácter del sábado y habían hecho del sábado una carga para el hombre, cuando en realidad el sábado es todo lo contrario. El sábado es un día de deleite en nuestro Dios. También aquí en Marcos dice que el Creador es el Señor del sábado. En Job 10 dice, tus manos me hicieron y me formaron. Estaba Job sometido a una prueba terrible, donde le parecía que Dios lo había desamparado, que lo iba a matar. Y entonces Job, inspirado por Dios, se dirige a su Creador y le dice, tus manos me hicieron y me formaron. Acuérdate que como a barro me diste forma. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste, me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. No solamente Dios nos formó, nos dio vida. Y no solamente nos formó y nos dio vida, sino que su cuidado guardó nuestro espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Dios estuvo con nosotros ese primer día y siguió estando con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como dice Jesús. Jesús, pero fue de manera especial instaurado el sábado para nuestro descanso y comunión con Dios. Esa comunión, esa relación debe ser algo particular, debe ser algo personal en que aprendamos a relacionarnos con Dios y que Él pueda trabajar en nosotros, pueda guardar nuestro espíritu, pueda santificarnos, como dice en Éxodo 31. Pero no fue la creación un tema solamente de Dios y el hombre. Todos los seres creados, todos los ángeles estaban expectantes y fue un momento de alegría. El sábado tiene que ser un momento de alegría. Dice Job 38. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ellas cordel y puso los niveles, como quien dice? ¿Sobre qué están fundadas las bases de la tierra? ¿Sobre qué descansa la tierra? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Dice que Dios, a medida que iba creando, cada día veía que lo que había hecho era bueno. Pero el sábado, con toda la creación lista, vio que era realmente bueno en gran manera. Y se gozó. Ese gozo de Dios es compartido con el ser humano. Toda la creación fue hecha para el ser humano. Y todos los ángeles y todos los seres creados estaban gozándose con Dios. El sábado es un día de gozo en Dios. Esto lo tenemos que entender muy bien. Que el diablo quiere sacarlo. Quiere desvirtuarlo. Porque no hay otro día que sea bendecido y apartado por Dios para esto. Es el sábado. El sábado es nuestra cita con él. El diablo quiere, cuando tenemos que ir a encontrarnos con Dios, hacernos ir otro día, en otro momento. En Isaías 43, dice, Y volverás a ser mi pueblo. El ser humano ha tenido una constante que es extraviarse, que es alejarse de Dios, que es olvidarse de Dios. Y Dios nos viene a buscar, vez tras vez, con toda la esperanza y volverás a ser mi pueblo, nos dice Dios en Isaías 43. A las naciones del norte y a las naciones del sur les diré, devuélvanme a mi pueblo. No se queden con ellos. Dejen que mis hijos y mis hijas vuelvan de los lugares más lejanos. Yo los he creado para que me adoren y canten alabanzas. En otra versión dice, A cada uno que he llamado según mi nombre y a quien he creado para mi gloria, yo lo formé. Y en Salmos 100, dice, Canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Vengan ante su presencia con regocijo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Con esto tiene que ver el día del Señor. Fuimos creados para adorar a Dios, para regocijarnos en Dios. Fuimos creados para alabar a nuestro Dios. La Biblia hace énfasis en esto que es primordial. Yo los he creado, ciertamente yo los hice. No se hicieron ustedes a ustedes mismos. Cuando dejamos de tener esto presente y dejamos de guardar el día sábado, entramos a pensar cosas extrañas. Que si venimos del mono, que si la evolución, que si se nos confunden las ideas. Dios nos quiere volver a decir, yo el primer día creé la luz. Creé la luz sin que siquiera hubiera sol. No creé el sol el primer día. Creé la luz de mi espíritu, la que te puede alumbrar por dentro tu corazón y tu mente. El segundo día hice el aire que es imprescindible para tu vida. Hice el ciclo del agua sin el cual no podrías vivir. Lo hice con todo amor para vos. El tercer día separé las aguas de los océanos y mares de la tierra firme de los continentes y vestí la tierra de plantas, de granos, de frutos para que pudieras comer. Te di una dieta especial para que pudieras vivir de manera eterna. Pero si te separás de mí, si te olvidás de que yo te creé, de que hice todo para sorprenderte con mi amor y para que me tengas presente a cada momento de tu vida. si dejas de alabarme en la alegría, en el regocijo de saber que yo soy tu Dios quien te protege, quien te cuida, quien te da todo lo que necesitas y quien si estás lejos te llama para que vuelvas a ser mi hijo. Si no reconoces esto, estamos en problemas. dejamos de tener el sentido de nuestra vida. Empezamos a vivir creyéndonos que nosotros somos nuestro propio Dios. Y si no tenemos a Dios, ya hay otro que se pone en ese lugar, que es el maligno. En Levítico 23 dice seis días se trabajará, más el séptimo sábado será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. El día sábado es de Jehová, en dondequiera que habitéis. En otra traducción dice día de fiesta solemne en mi honor. El sábado también es una santa convocación. Es una cita en que la iglesia de Dios, la familia de Dios se va a reunir con su creador. El día sábado también adoramos a Dios de manera individual y de manera grupal, reconociéndolo como el esposo, el esposo de la iglesia, el esposo de su iglesia, de los hijos de Dios. los hijos de Israel guardarán el sábado celebrándolo como pacto perpetuo a través de sus generaciones. Será señal para siempre entre los hijos de Israel y yo, porque en seis días el Señor hizo los cielos y la tierra y en el séptimo cesó y reposó. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar en el monte Sinaí dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. El conocimiento de la creación y la orden que fue transmitida tan dulcemente con el ejemplo de Dios de guardar el sábado ya estaba en peligro. El hombre había, el pueblo de Dios había caído en esclavitud Dios había tenido que eliminar el mundo a través del diluvio pero ahí no más el hombre se corrompía, hizo la torre de Babel y el hombre entró a tener un nivel de corrupción que ya no era confiable esto de que pasara el conocimiento de padres a hijos de una manera digamos hablada. Entonces Dios se ocupó de escribir con su propio dedo en tablas de piedra para dar el sentido de eternidad de perpetuidad los diez mandamientos en que consagra nuevamente al sábado como un día especial donde está el sello de Dios sobre su pueblo donde está el sello de Dios sobre su ley dice porque yo soy tu creador es la autoridad que tiene Dios sobre nosotros es nuestro creador también está sobre el sábado el sábado está vinculado también con la autoridad de Dios como nuestro redentor cuando Jesús murió también descansó el día sábado Isaías es como el evangelio del antiguo testamento y vemos que hay un solo evangelio a través del nuevo y del antiguo testamento vemos que hay cosas que son perpetuas que siguen si bien hay distintas dispensaciones donde en algún momento se pone énfasis en un significado como puede haber sido el significado de la circuncisión y luego se da de baja eso porque ya se abre el significado a otras cosas hay significados que son eternos hay significados que no varían y entre estas cosas tenemos la ley los mandamientos de Dios que fueron escritos con el dedo de Dios y en el corazón de la ley está el sábado en el sábado tenemos una divisoria de aguas los que reconocemos la autoridad de Dios sobre nosotros y los que no lo reconocen dice Isaías 56 así ha dicho el Señor guarden derecho guarden la ley y practiquen justicia porque mi salvación está próxima a venir y mi justicia pronta a ser revelada y simplifica la ley y los mandatos de la ley en un mandamiento el que cumple este mandamiento cumplirá el resto de la ley de Dios porque será santificado por Dios porque tendrá una relación de fe con Jesús bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que persevera en ello que guarda el sábado de no profanarlo que guarda su mano de no hacer el mal y hay quienes de manera infundada dicen no el sábado era para los judíos no 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 es así el sábado no era para los judíos Dios instauró el sábado en la creación cuando no había ningún judío el sábado es para la humanidad está muy aclarado en la Biblia y en el contexto de la Biblia no hay lugar a dudas el sábado es para la humanidad y acá dice el hijo de extranjero el que no es judío que se ha adherido al Señor no hable diciendo sin dudas el Señor me separará de su pueblo a los hijos de los extranjeros que se han adherido al Señor para servirle y que aman el nombre del Señor para ser sus siervos a todos los que guardan el sábado para no profanarlo y que abrazan mi pacto a estos yo los traeré al monte de mi santidad y los llenaré de alegría en mi casa en mi casa de oración aquí Dios pone en relieve que guardemos su ley que guardemos sus mandamientos que cercana está su salvación para venir y su justicia para manifestarse el Mesías estaba por venir y nos llama a través de sus profetas a que guardemos su palabra a que guardemos el sábado porque cercana está mi salvación para venir este evangelio es el mismo evangelio en toda la Biblia y no es solamente para los judíos es también para cualquier hombre de cualquier nación en ese momento para los extranjeros si bien el pueblo judío había sido elegido por Dios para tener el conocimiento de su salvación y para experimentar su salvación no era para esconder la salvación del resto de los pueblos sino era para llevar la salvación a todo el mundo y acá en Isaías Dios incluye a los extranjeros y dice que nadie que ninguno de los extranjeros piense que por ser extranjero va a ser separado del pueblo de Dios sino que todos los extranjeros que creyeran en Dios que guardaran sus mandamientos y que guardaran el sábado para no profanarlo iban a ser parte del pacto de Dios a esto yo los traeré al monte de mi santidad y los llenaré de alegría en mi casa de oración vuelve a relacionar el sábado con tener una experiencia singular con Dios de santidad y de alegría de gozo pero no es solamente en el antiguo testamento en que encontramos este mensaje en apocalipsis 14 cuando tenemos a los tres ángeles que dan el último mensaje que va a recibir el mundo entero dice vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno es el mismo evangelio que estaba predicando Isaías en aquel momento orientado para la primer venida de Jesús y ahora orientado para la segunda venida de Jesús para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo diciendo a gran voz ¿qué dice a gran voz? el mismo mensaje de Isaías temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas en el 12 dice aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús el guardar la ley de Dios el reconocer a Dios como nuestro creador está íntimamente ligado con el juicio de Dios al que vamos a ser sometidos muy pronto porque viene Jesús y dice cercana está mi salvación para llegar para venir en Isaías y en Apocalipsis dice porque la hora de su juicio ha llegado viene Jesús y tiene que cerrar el juicio sobre todos sus hijos y nos llama nuevamente a reconocerlo como nuestro creador redentor santificador a través de la fe en él a través de la obra que tiene que hacer el Espíritu Santo en nosotros y eso se posibilita si somos obedientes eso se posibilita si dejamos que él actúe en nuestro corazón en la cita que él nos ha dado de manera especial todos los días debemos prepararnos para esa cita del sábado como Dios se preparó en la creación para recibirnos como criaturas nosotros todos los días tenemos que levantarnos y orar tener nuestra meditación con Dios llevar el evangelio a los demás para el séptimo día tener una cita especial en que podamos expandirnos en Dios y disfrutar de nuestro creador y de su creación en el día sábado pero el engaño ha sido ha sido grande el diablo ha querido instaurar como día del Señor un día que no es del Señor y ha dicho el domingo el domingo va a ser el séptimo día de los cristianos pero ese no ha sido Dios el que lo ha dicho y muchos hermanos dicen no pero los discípulos se reunieron en concilio y cambiaron ni todos los discípulos reunidos en concilio pueden cambiar una orden un mandamiento de Dios que él escribió con su propio dedo no lo hicieron no lo harían y así se refleja en la Biblia muchos años después de la muerte de Jesús Pablo dice en Hechos 13 Pablo y Bernabé en Perge en Perge de Panfilia o sea fuera de Jerusalén con los gentiles cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablaran de estas cosas se habían reunido en sábado y les rogaron que el siguiente sábado siguieran desarrollando los temas que Pablo predicaba y despedida la congregación muchos judíos de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé quienes hablándoles los persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios el siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía en Hechos 15 se juntan los apóstoles porque se estaba dando que algunos tenían confusión y terminaban queriendo continuar por ejemplo con la circuncisión y con algunas cosas que estaban en la ley de Moisés y tenían que ponerse de acuerdo de qué cosas ya eran parte de ritos y de ceremonias que con la venida de Jesús habían quedado caducados y qué cosas debían mantenerse Pablo dijo por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios con tradiciones de los judíos sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación de animales ahogados y de sangre porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predica en las sinagogas donde es leído cada sábado el sábado seguían juntándose el pueblo de Dios incluso fuera de las sinagogas de los judíos sino en las sinagogas que había en Asia y en otros lugares en Hechos 16 un sábado salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido entonces una mujer llamada Lidia vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira que adoraba a Dios estaba oyendo el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía y cuando fue bautizada junto con su familia nos rogó diciendo si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor hospedaos en mi casa y nos obligó a quedarnos que día Pablo tenía una predicación de manera especial Pablo predicaba todos los días pero de manera especial un sábado en Hechos 17 estando Pablo en Tesalónica dice como acostumbraba fue a ellos y por tres sábados discutió con ellos declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos y decía Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas asimismo un gran número de griegos piadosos y mujeres nobles no pocas quienes estaban participando griegos mujeres de Tesalónica gente de Tesalónica y se seguían juntando los sábados como día especial si Pablo los estaba visitando se supone que Pablo estaba toda la semana ahí pero el día que apartaban para santa convocación y para oír de manera especial la predicación de Pablo era el sábado en Hechos 18 dice después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios había pasado mucho tiempo de que Jesús había muerto y había resucitado y Pablo iba predicando por todos lados Pablo es el apóstol de los gentiles y qué día se reunía Pablo con los gentiles con griegos con judíos que estaban dispersos y que se estaban convirtiendo al cristianismo todos los sábados por cuánto tiempo y acá en el caso de Tesalónica por un año y medio la primera vez que se impuso el domingo como día de guardar vino del imperio romano de Roma de la gran Babilonia fue el emperador Constantino el que persiguió a los cristianos y cuando su imperio se estaba viniendo abajo hizo una relación ilícita la Biblia lo llama una relación de la gran ramera una relación de fornicación del imperio romano con la iglesia cristiana con los dirigentes cristianos de la iglesia de Roma les dijo no los persigo más les voy a dar puestos en mi palacio puestos de importancia pero vamos a tener que transigir en vez de que sea el sábado que es el día que guardan los hijos de Dios el pueblo de Dios vamos a poner el domingo que es el día del sol para que los gentiles para que los paganos para los que no creen en el Dios de ustedes bueno sigan con sus costumbres dio un edicto el 7 de marzo del año 321 el emperador romano constantino emitió un edicto declarando que el domingo tenía que ser el día de descanso en el venerable día del sol que los magistrados y las personas que residan en las ciudades descansen y que todos los talleres cierren en el campo sin embargo que la gente que se ocupa de la agricultura pueda libre y legalmente continuar con sus tareas porque a menudo sucede que otro día no es adecuado para la siembra del grano para la plantación de la viña no sea que por descuidar el momento propicio para tales operaciones la liberalidad del cielo se pierda o sea el domingo era el mejor día para sembrar el mejor día para la agricultura y entonces hizo una excepción y dijo los que están en el campo pueden seguir trabajando el domingo los demás tienen que descansar el domingo quizás aquí ya vemos como Dios protege a su pueblo que vive en el campo de una manera particular desde el mismo inicio de un totalitarismo religioso que impone un día que no es de Dios un día en que en vez de adorar al creador de la naturaleza se adoraba a la naturaleza en vez de adorar al creador del sol se adoraba al sol la imposición del domingo continuó en adelante con la misma iglesia católica romana a la que la Biblia señala como la gran ramera como la que se apartó de su marido para ir a través de extraños la iglesia en la Biblia es símbolo de la esposa de Dios y esta iglesia dejó de ser la esposa de Dios dejó de tener a Dios como como su ejemplo y se fue tras el enemigo de Dios el enemigo de Dios que le había ofertado a Jesús todo esto te daré si postrado me adorares le ofreció a esta iglesia también una posición de autoridad junto al imperio y esta iglesia lamentablemente lo aceptó y desde ahí se cambió el sábado que es la señal el pacto de autoridad de Dios por el domingo que es la señal de autoridad del enemigo de Dios dice en el catecismo de la doctrina de la conversión católica ¿cuál es el día de reposo? el sábado es el día de reposo ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? observamos el domingo en lugar del sábado porque la iglesia católica en el concilio de la odisea en el año 336 después de Cristo transfirió la solemnidad del sábado al domingo en otro escrito católico dice el domingo es la marca de nuestra autoridad la iglesia católica romana está por encima de la biblia y esta transferencia de la observancia del sábado es la prueba de ello en la fe de millions otra publicación católica dice pero el día sábado no el domingo se especifica en la biblia no es curioso que aquellos no católicos que profesan tomar su religión directamente de la biblia y no de la iglesia observan el domingo en lugar del sábado si por supuesto no hace sentido pero este cambio se realizó alrededor de 15 siglos antes de que el protestantismo naciera y en ese momento universal se observó la costumbre la costumbre ha continuado a pesar de que descansa sobre la autoridad de la iglesia católica y no sobre un texto explícito de la biblia tal observancia permanece como un recordatorio de que la iglesia madre desde que las sectas no católicas se separaron como un niño huyendo de casa pero que aún llevando consigo en un bolsillo una foto de la madre o un mechón de pelo se llevaron consigo una señal de la autoridad de la bestia una señal de la autoridad de esa iglesia prostituida y es momento de escuchar el llamado de Dios que dice vengan vengan conmigo aquí tienen mis sábados aquí tienen mi ley porque cercana está mi salvación para venir adoren al creador que hizo los cielos y la tierra porque cercano está el día de mi juicio en el catecismo doctrinal del reverendo Stephen Keenan leemos esto tiene alguna manera de demostrar la iglesia que tiene el poder para instituir las fiestas de precepto de ella no haber tenido tal poder no habría podido hacerlo en el cual todos los religiosos modernos están de acuerdo con ella ella no podría haber sustituido la observancia del domingo el primer día de la semana por la observancia del sábado el séptimo día cambio para el cual no hay ninguna autoridad de la biblia luego en el libro del cardenal Gibbons dice si la biblia es la única guía para el cristianismo entonces los adventistas del séptimo día están correctos en la observancia del sábado con los judíos no es extraño que quienes no es extraño que quienes hacen de la biblia su único profesor deberían seguir inconsistentemente en este asunto la tradición de la iglesia católica muchos hermanos evangélicos dicen que el domingo es tomado por ellos como un recordatorio de la resurrección de Jesús no está mandado en ninguna parte de la biblia si Dios habría querido esto se habría molestado en ponerlo claro y no está en ninguna parte de la biblia es más en la biblia se pone como recordatorio de la muerte y de la resurrección de Jesús el bautismo y la cena del Señor es un recordatorio de la muerte del Señor en Romanos 6 dice o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva entonces el símbolo perfecto y recordatorio de la muerte de Jesús y de la resurrección de Jesús lo tenemos en nuestro bautismo lo que hacemos para entrar a la iglesia en Corintios en primera de Corintios 11 dice porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiéndolo dado lo partió y dijo tomad comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí así pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que vuelva estos son los recordatorios de la muerte de Jesús por nosotros y de su resurrección no el día domingo día en que el paganismo adora el sol día que no está bendecido ni santificado por Dios y día en que Dios no nos puede santificar como quiere hacerlo el sábado es una prenda del amor de Dios de la ley de Dios que es amor de su autoridad que es para nuestro bien de la santificación que quiere obrar en nosotros en nuestro corazón de esa experiencia personal que debemos tener con Dios el sábado se instauró en la misma creación y va a seguir hasta la tierra nueva dice Isaías 66 porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí dice Jehová así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí dice Jehová los protestantes desde que nos abrimos de esa iglesia traidora de esa iglesia mercantil de esa iglesia que no representa a nuestro Dios desde que dimos nuestro grito de guerra contra los mandamientos de hombres y dijimos nos vamos a guiar por la sola escritura hemos tenido una gran inconsistencia tuvimos algo positivo cuando dijimos el segundo mandamiento que fue borrado del catecismo y que permitió el culto a las imágenes que es un insulto a Dios que es una blasfemia está en pie y guardamos el primer mandamiento el segundo el tercero no tenemos ningún problema con ninguno de los mandamientos pero tenemos un problema con el sábado el sábado que es representativo de todos los mandamientos el sábado que es representativo de la libertad que tenemos en Dios si no guardamos un mandamiento no guardamos ninguno es hora de actuar es hora de cambiar nuestra posición es hora de jugarnos por lo que la Biblia dice no por lo que una religión basada en el paganismo romano nos quiere obligar es tu decisión es la mía tenemos que seguir santificándonos la santificación no puede hacerse por nosotros mismos la santificación es un proceso que Dios tiene que hacer en nosotros pero Dios respeta nuestra decisión vamos a decidirnos por él gracias a Dios y a mis padres yo guardo el sábado desde que nací desde que tengo uso de conciencia pero al preparar este tema ha sido nuevo para mí ha tomado una nueva envergadura Dios quiere tener una relación con nosotros que es todo para nosotros es el árbol de la vida para nosotros el sábado es es el nutrirnos de Dios con Dios en la cita que Dios nos pone el domingo es el árbol de la ciencia del bien y el mal es apartarnos de Dios y probar cosas que Dios no nos ha dado y que no son para nuestro bien es reconocer a otros dioses no a nuestro creador por eso para gloria de Dios asistamos a esa cita en que Él quiere trabajar en nuestra bendición y santificación gloria a Dios a Dios